Llegan las fiestas navideñas y querréis viajar, viajar a Chinchinatti o al Valdechus o a muchos sitios. Sí, sí, Nati. Efectivamente, o no, no, Nati. Pues qué mejor para viajar que los mierdibuses de Guadalajara. Esos mierdibuses que ahora son propiedad del señor AR. Por eso ahora se llaman ARSA. Estos mierdibuses te dejarán a tu destino, por ejemplo, a las navidades que vienen. Si quieres ir reservándolo para llegar a tiempo las navidades que vienen, esta ya no es dotería, llama al 906-222. Y ya está, y tal, y eso, pero bueno.